Tiene el camino de espantito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la saqueta Luego pasa por la calle donde los chavales duela Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero con noticia una sirena De esas que dicen que quiero si de la carrusca llena Es cosita la más guapa y a la menos buena